en esta clase vamos a implementar un anuncio de tipo banner en nuestro proyecto pero antes vamos a realizar un pequeño ajuste en la clase anterior hemos añadido la dependencia de los anuncios sin embargo, que pasaría si ejecutamos nuestra aplicación lo que va a suceder es el siguiente error y básicamente esto pasa ya que la dependencia como pueden visualizar el cual le pertenece a los anuncios es la 21.3.0 y las dependencias de Firebase, en este caso del almacenamiento, de la base de datos y autenticación son menores a esta versión para corregir eso vamos a implementar esta dependencia la cual le pertenece a Firebase Boom vamos a presionar al Enter, la actualizaremos a la 31.0.2 y también vamos a actualizar las dependencias pertenecientes a Firebase empezamos con el almacenamiento base de datos y autenticación muy bien, vamos a presionar en sincronizar ahora perfecto, una vez sincronizadas ejecutamos nuestro proyecto y de esta manera ya estaría funcionando con normalidad todo gracias a esta dependencia muy bien, regresando al tema en esta clase vamos a implementar un anuncio de tipo banner dentro de nuestro proyecto lo que se requiere es mostrarla en nuestro menú principal como primer paso vamos a dirigirnos a la documentación de Google AdMob como bien recordarán esta página es la que visitamos en la clase anterior tenemos por aquí los requisitos la dependencia, las etiquetas y vamos a ubicarnos en seleccionar un formato de anuncio vamos a presionar en implementar anuncios de tipo banner tenemos una breve descripción acerca de este tipo de anuncios y vamos a ubicarnos donde dice agregar ActView al diseño tenemos por aquí nuestro diseño XML el cual deberá ir implementada dentro de la pantalla que nosotros querramos entonces vamos a seleccionarlo copiamos y como bien indicamos hace instantes vamos a implementarla dentro del menú principal en primer lugar ubicamos la actividad nos dirigimos hacia el diseño nos ubicamos entonces debajo del CarView el cual contiene la información del usuario y encima del InnerLayout el cual contiene las opciones de la aplicación es aquí donde lo vamos a pegar perfecto, pueden comprobar que se ha implementado en nuestra vista dentro del archivo XML podemos comprobar un ID de prueba lo seleccionamos cortamos y con el fin de llevar un mejor orden vamos a crear un nuevo string lo llamaremos ID prueba banner y lo pegamos muy bien, regresamos al diseño escribimos arroba string slash ID prueba banner muy bien, vamos a cambiar el ancho de grab content a match pattern muy bien, vamos a seguir bajando esto de momento vamos a dejarlo tal cual vamos a seguir bajando y nos vamos a ubicar en la siguiente tabla tenemos por aquí los diferentes tamaños que puede tener un banner por defecto nos ofrecen de tamaño banner y podemos comprobar que está disponible para teléfonos y tablets como también existen tamaños que solo están disponibles para tablets en este caso vamos a seleccionar el tamaño smart banner copiamos y lo pegaremos en la propiedad ad size o tamaño del anuncio perfecto, podemos visualizar que se ha cambiado el tamaño muy bien, vamos a regresar a la documentación y nos ubicamos en cargar un anuncio nos indican por aquí los pasos que debemos realizar como por ejemplo declarar el app view tenemos por aquí inicializar el sdk de anuncios inicializar el app view realizar la petición y cargar el anuncio vamos a realizar esto de forma manual para ello nos dirigimos al menú principal y en primer lugar vamos a establecer el app view le asignaremos un nombre app view guión menú y antes de proseguir nos dirigimos al diseño para establecerle un id el cual será app view guión bajo menú ya que esto nos servirá para poder identificar nuestros banners por si desean implementarlo en otra pantalla muy bien, como siguiente paso debemos inicializar el sdk indicamos mobile file acts punto inicializar nos pide el contexto el cual es this y escribimos new on initialization complete listener voy a escribir un comentario inicializamos el sdk de anuncios si queremos comprobar que se está inicializando correctamente vamos a crear una variable escribimos prevey static final static final que sea de tipo string lo llamaremos registros banner menu es igual a banner menu entonces nos ubicamos dentro del método e indicamos log punto d llamaremos a registros banner menu y te comillas escribimos se ha inicializado se ha inicializado el sdk de anuncios como siguiente paso vamos a inicializar el app view es igual a fin view by id r.id punto app view menu como siguiente paso vamos a crear la solicitud indicamos act reques le asignamos un nombre es igual a new act reques punto builder punto build y finalmente vamos a cargar el anuncio y le pasamos la solicitud para llevar un mejor orden vamos a seleccionar desde la inicialización del sdk hasta la carga del anuncio cortaremos y vamos a crear un nuevo método este se llamará inicializar banner y lo pegamos y lo que haremos será ubicarnos dentro del oncreate y llamaremos a inicializar banner como siguiente paso vamos a crear un nuevo método con el fin de llevar un seguimiento a nuestro banner lo llamaremos eventos banner y llamaremos aquí act view menú punto c act listener new act listener y vamos a seleccionar estos 6 eventos seleccionamos todos presionamos en ok perfecto tenemos el evento con un clic y este se va a llamar cuando el usuario ha hecho clic en un anuncio para llevar un mejor seguimiento lo llamaremos dentro del logca llamaremos a registros banner menú e indicamos el usuario ha presionado el anuncio muy bien tenemos ahora el evento onappclose y este evento se va a ejecutar cuando el usuario está regresando a la aplicación después de haber tocado el anuncio indicamos el usuario está regresando a la aplicación también tenemos al evento onappfile2low y este se va a llamar cuando ha fallado la solicitud del anuncio y vamos a concatenar allow allow error punto gate message cabe mencionar que este es el único evento que contiene un parámetro también tenemos al evento onappimpression y este se va a ejecutar cuando se ha registrado un anuncio también tenemos al evento onapplow cual se va a ejecutar cuando se ha cargado el anuncio y también tenemos al evento onappopen el cual se va a ejecutar cuando el anuncio sea mostrado perfecto tenemos por aquí entonces los eventos que puede contener un anuncio de tipo banner como siguiente paso debemos llamar al evento eventos banner y lo haremos luego de haber llamado al evento inicializar banner también podemos asignarle estos eventos al ciclo de vida de una actividad llamaremos onpause creamos una condición si acview menú es diferente de null entonces que acview menú punto pause llamaremos a log punto de registro banner menú con un mensaje cual diga el usuario ha salido de la actividad también llamaremos onresume creamos la condición indicamos agvio menú punto resumen nuevamente llamaremos a log nuevamente mostraremos un mensaje en el logcat indicándonos el usuario está en la actividad y finalmente llamaremos a donde estoy creamos la condición llamaremos agview menú punto destroy y que nos muestre un mensaje se ha destruido el anuncio muy bien de esta manera ya podíamos ejecutar nuestro proyecto pero antes nos dirigimos a nuestra consola nos dirigimos a bloques de anuncios ahora presionamos en como empezar y vamos a seleccionar banner muy bien vamos a establecerle un nombre en este caso banner menú principal presionamos crear bloque de anuncios y por aquí tenemos el ID de producción que le pertenece al banner copiamos lo dirigimos al archivo strings creamos uno nuevo lo llamaremos ID producción banner y lo pegamos regresamos a la consola y presionamos en hecho y aquí hemos creado dentro de nuestra consola nuestro banner muy bien tenemos por aquí entonces el de producción obviamente vamos a utilizar el ID de prueba ya que nuestra aplicación no está publicada en la Google Play nos ubicamos en el método eventos banner y ubicaremos al método onArc impressions y cambiaremos a ser registrado una impresión muy bien ha llegado el momento de ejecutar nuestro proyecto muy bien podemos comprobar que se está mostrando el anuncio vamos a dirigirnos hacia nuestro logcat ubicamos a nuestra variable banner menú lo copiaremos y lo pegaremos el registro nos indica que el usuario está en la actividad que se ha inicializado el SDK de anuncios se ha registrado también una impresión si presionamos el anuncio nos indicará ahora que el usuario ha salido de la actividad el usuario ha presionado el anuncio y que se ha mostrado el anuncio este es el anuncio de prueba que nos ofrece Google ACMO muy bien vamos a regresar ahora nos indica el usuario está regresando a la aplicación y que el usuario está nuevamente en la actividad podemos salir de la aplicación nos indica el usuario ha salido de la actividad ahora vamos a cerrar por completo la aplicación y nos indica que se ha destruido el anuncio de esta manera estamos culminando con la implementación de un anuncio de tipo banner si ustedes desean implementarlo en una nueva pantalla simplemente deberán seleccionar el archivo xml y cambiarle el id en cuanto al id de prueba sería el mismo deberán también implementar el app view si desean llevar un mejor registro deben crear esta variable y también deberán crear los métodos inicializar banner y eventos banner y de esta manera estamos culminando con la clase de la clase